Como un símbolo de la unión y el compromiso que existe con los egresados de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa, se develó una placa en honor a la generación 1973-1978 de la Licenciatura en Economía, como parte del 44 aniversario por haber concluido su carrera universitaria. José Ángel Rivera Bermúdez, integrante de esta generación, expresó que es un evento emotivo que llena de gozo el alma de todos los graduados en ese periodo, ya que el cumplir 44 años es una gran razón para volver a reunir a antiguos colegas. Se trata ahora de develar una placa para que quede constancia para la posteridad, que somos la generación 1978, que seguimos conectados con nuestra alma mater a través de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Destacó que esta placa incluye los nombres de todos los estudiantes que egresaron en la generación 1973-1978, que por desgracia algunos ya no se encuentran en la vida terrenal, y esta lámina es una forma de recordarlos y dejarlos para la posteridad, ya que esta placa se instaló en el auditorio de la FASES. Queremos mantener comunicación permanente en lo posterior para apoyarnos, para ver cómo nos apoyamos y poder compartir sus éxitos, más que sus fracasos, sus éxitos, y tener relación con la escuela es importante, para ver cómo podemos apoyar y desarrollar. Para concluir, Rivera Bermúdez agradeció el apoyo del director de este plantel, Irvin Micaíl Soto-Sazueta, quien fue un promotor para realizar este significativo evento, así como a todos los integrantes de esta generación. Universidad Autónoma de Sinaloa Gracias por ver el video.